Tras salir libre, Alina Mariel Narciso Tehuansle dijo que desconoce su futuro, pero continuará con sus estudios de licenciatura en administración de empresas que inició dentro del penal de la mesa en Tijuana, aunque no sabe a qué se dedicará. Tampoco descartó que podría regresar a la Corporación de la Policía Municipal, lugar al que perteneció hasta antes del homicidio. Indicó que si le dan permiso regresará a apoyar a amigas que conoció dentro del penal. Reclusas y custodias penitenciarias, pues consideró que la violencia está en todos los niveles sociales y aún hay mujeres dentro del penal que no fueron juzgadas con perspectiva de género. Si me dejan las puertas abiertas, que yo creo que es asesora, claro que lo haré. A Alina Mariel Narciso Tehuansle se le dio libertad inmediata luego de que la quinta sala, Tribunal del Poder Superior de Justicia consideró que actuó en legítima defensa cuando privó de la vida a su pareja sentimental, Luis Rodrigo, al momento de ese suceso. Era violentada por el ahora obsciso. El juez, que le dio una condena de 45 años de cárcel y una multa económica de 420 mil pesos, Daniel Patiño, serán sancionado, pues consideraron que fue una condena excesiva, sin perspectiva de género. Es que yo no voy a tener que hacer ya nada para que ese juez sea castigado. Los magistrados de una manera, les repito, extraordinaria, juzgaron y están contemplando ya esa sanción para él. El hecho de que ahorita él no tenga ningún caso donde se implique las cuestiones de perspectiva de género. Entonces, eso ya lo están contemplando, por eso les repito, es un gran paso. El homicidio por defensa ocurrió el 12 de diciembre del 2019. Relató a Alina que tras una discusión con su pareja, Luis Rodrigo, fue agredida físicamente y al sentir que su vida corría peligro, abrió fuego en contra del hoy obsciso. Luis Rodrigo murió y Alina llamó al 911. Se entregó a las autoridades después de tres años, cinco meses y cinco días. Alina salió en libertad, lo que comprueba que existen fallas en el sistema de justicia de Baja California y en el país. Ana Lilia Ramírez, Fuerza Informativa Azteca.